muy buenas amigos bueno pues aquí estamos con jamón swap que la está liando la está liando y mucho bueno mirad el precio que tiene un céntimo con seis ya vale 0.0 16 casi 17 de hecho si nos vamos aquí a la gráfica ha llegado casi a los dos céntimos ha estado ahí a punto según esta gráfica ha tenido aquí una pequeña corrección ya sabéis manos débiles gente que bueno pues ve que ya le ha sacado buen rendimiento porque mirad de dónde venimos de acuerdo yo compré en 0 4 creo así 0.004 al 0 3 y bueno pues seguido comprando ha ido invirtiendo y ahora os voy a enseñar más o menos mis posiciones para que veáis como como estoy y mirad el precio y fijaos como ha vuelto aquí a rebotar y vuelve a subir para arriba creo que todavía está en un pedazo de precio mirar las transacciones han subido un 146 por ciento y bueno se están lanzando muchas cosas se van a lanzar muchas cosas de hecho esta noche a las 22 horas se lanza el token de creció a través de jamón swap así que habrá mucho más muchas más interacciones con la plataforma y bueno pues aquí la tenéis como veis tengo 17 dólares para recolectar si no me equivoco creo que ha sido esta mañana cuando ya había recolectado os voy a enseñar lo que tengo y fijaos lo que me está dando de acuerdo nos vamos a ir a la pool primero aquí bueno pues tenemos un api o justito pero vamos casi un 62 por ciento no tengo muchos jamones aquí vale aquí bueno no mucho pero vamos tengo más de 50 mil vale ya os digo que esto no me llegó a costar más de 200 dólares seguro pero con la subida mirar el valor que tiene ahora mismo los jamón y los voy a dejar ahí ya os aseguro que los voy a dejar ahí y por otro lado tenemos los farm que van creciendo cada cierto tiempo van entrando nuevos el último en que he entrado ha sido el link que tiene ahora mismo una pr de 1000 allí tenía 1700 vale está entrando mucha gente pero fijaos tenemos jamón con matic vale ahí tenemos una pr de 945 por 100 y yo llevo muchísimo tiempo aquí empecé con 90 dólares en esta vale que tenemos usb con matic no recuerdo bien cuanto cuanto puse vale creo que hay algún vídeo por ahí donde lo podemos ver pero ya os digo que era mucho menos de lo que tenemos aquí pero no tan menos porque éste sí ha subido gracias a lo que ha subido jamón de acuerdo y matic que también está subiendo por otro lado he puesto el link v2 con matic vale que es una de las que me está dando más ahora vale está me está generando 5 está 4 está 4 y también tengo algo de dsg con matic de acuerdo algo de esto es poca cantidad como veis son 18 dólares pero bueno quería tener algo de dsg ahí también y bueno pues por el momento ya os digo es un pedazo de proyecto van a salir muchas cosas están detrás gente de the raid como ya sabéis y eso ya es casi bueno pues una marca para hacerle seguimiento total y bueno os voy a explicar un poco bueno una comparativa de diferentes swaps para que veáis un poco porque jamón swap se puede convertir en un verdadero verdadero de ex que todo el mundo quiera estar en él vale lo primero bueno pues swap vale es decir permitir intercambiar unos dones por otros todos todos lo tienen vale pero por ejemplo para swap no lo tiene en poligón cuiso así curvas y jellys waps y y liquidity pools vale solo lo tienen estos para su abno multi cross chain vale vamos a poder hacer puentes de tokens entre diferentes redes eso lo vamos a poder hacer en todos menos en curva vale farming solo tenemos en quiz swap y en jamón swap vale es decir obtener rentabilidad por el almacenamiento del liquidity pool token staking también lo tienen estos vale rentabilidad por almacenar los tokens que es lo que os he enseñado donde tengo los 50.000 va a haber ofertas iniciales de proyectos 100% vale de token y los toques de jamón se quemarán es decir todos los tokens que se utilicen de jamón para entrar en esas en esos lanzamientos se van a quemar lo que hará que baje toda la cantidad de tokens que hay y generalmente eso hace que el precio suba vale oferta inicial de proyectos vale en los que los de deciden que toque quieren recibir vale staking automático del token de gobernanza compra o vender a precio determinado esto lo vamos a poder hacer vamos a poder hacer limit orders esto no se ve no se ve en casi ningún sitio solo que su app tiene algo pero es no lo tienen casi nadie y lo que no tienen son stop loss y eso sí que lo vamos a tener en jamón swap además al tema de take profit vale es decir cerrar una operación para tomar ganancias como si fuese un exchange de lo que estamos acostumbrados vale de los exchange centralizado e incluso va a poder ver a ver futuros es decir se va a poder apalancar tu posición vale para tener una mayor ganancia todo eso es lo que se viene con jamón swap así que estaros atentos ya publiqué los vídeos cuando estaba muy muy barato cuando se lanzó eso ha seguido subiendo 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 y bueno pues ahí lo tenéis creo que va a subir más ya no es un consejo de inversión pero si tenéis algunos matic bueno pues yo le echaría un vistazo vale estudiaría bien el proyecto y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao